Amigos, continuamos. En Honduras, la Plataforma de la Defensa de Salud y Educación informa que médicos y profesores vuelven a sus centros de trabajo y destinarán una hora para desarrollar asambleas informativas. Las acciones de protesta serán los fines de semana. La Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación en el contexto del diálogo promovido por el Gobierno de la República se pronuncia en los siguientes términos. 1. La Plataforma queda articulada de manera indefinida para la defensa de los derechos de salud y educación del pueblo hondureño. La Plataforma durante los fines de semana realizará actividades a nivel nacional, departamental y municipal, los cuales se comunicarán oportunamente a través de su dirigencia. Se celebrarán procesos asamblearios de consulta en cada establecimiento de trabajo durante la presente semana con duración de una hora diaria para establecer las condiciones que permitan atender el llamado al diálogo promovido en los decretos ejecutivos PCM 024-2019 y PCM 025-2019. Bueno, y sobre el diálogo con el régimen de Juan Orlando Hernández, la Plataforma está anunciando que analiza el desarrollo y las condiciones del diálogo iniciado estos días con el fin de determinar el momento de cuándo se incorporarán al mismo. Los médicos y maestros en Honduras que se mantuvieron en paro de labores y con manifestaciones en las calles por más de tres semanas lograron que el Poder Ejecutivo hondureño derogara el domingo dos decretos que, según dicen ellos, privatizaban los servicios y significarían el despido de empleados de las dos instituciones públicas. ¡Gracias!